Bueno, mi nombre es Robico Campos, yo soy periódico independiente, yo vengo a hacer la entrevista para que dé testimonio de lo que le hicieron las autoridades cubanas, de todo lo malo que le han hecho y de lo que le han negociado y de lo que le han visto. Ah, bueno, eso, lo que me hicieron a alguien que comentó, es no estar en una pista que hace el gobierno. Y yo voy a trabajar en una agencia de seguridad de protección. Pero ese día no tienen que trabajar. Y me fui al área de Cajabás, que era cerca de donde yo vivía. Y ahí me puse a compartir con una pareja y yo, y entonces, un tono de eso y dos litros, lo acabamos de llenar, empezamos a compartir, se me lo acabó el todo nuestro. Y entonces, yo fui a comprar las cervezas, me las voy a acabar, y la dejé ella con el carnet, y luego con las certeras, todo lo que tenía yo arriba y yo. Y entonces, que había muchas matazones, la policía organizando la cola y eso. Y entonces, cuando voy para allá, yo voy y dejo el carnet, porque me era una carterena, y que cojo, y cuando voy hasta allá, hasta la cola, miro a la parte de ese, porque hay un amigo que tiene cerveza. Y entonces, él me vio y yo le di la puerta y me entré aquí muchas veces. Cuando, entonces, yo me dijeron el coño, siento por la razón que me tocó cuando era la autoridad de aquí, en mala forma, diciendo que no podía estar ahí, que no sé, y en mala forma. Entonces, yo le dije que me había llamado el compañero, que los conocemos, ¿no entiendes? Entonces, yo le dije que los compañero, que se me cargaran allí, los compañeros, los compañeros, los compañeros, los compañeros, los compañeros, y le dije que para el barco de mi, los compañeros, y los compañeros, y entonces, yo le dije que trabajaba un agente de una inspección, y además han quedado también a las jugadas. Entonces, ellos eran el propósito y pundieron acá, para esposarme, que tenia que acompañar a la mujer, para un delincuente yo. Entonces, ellos no quise, entonces le pundieron a la puerta y me esposaron. Y la gente que estaba ahí, el pueblo, que estaba a decirle cosas a la policía, las formas de actuar. Se montaron la patria y me trajeron una unidad de sexta tía al pueblo. Y ahí versus la Guy. en un anillo, se conocía por el anillo, ahí me dejaron ahí y esa papilla se fue, y había los puertes que estaban ahí, yo le expliqué lo que había pasado, al menos lo que yo le expliqué, y entonces me iban a tragar el cabazo, pero yo le dije que no voy a hacer nada, era un motivo para eso, porque eso me era la dobleña, además que yo trabajaba, según el protección también, ahora por ejemplo también pertenece a un grupo de seguridad de protección, entonces yo le dije por eso, no te vamos a tragar, porque tú eres o con unidad que me dijo, o con unidad, entonces los policías, pues ellos me iban a entregar esta bozo, me dijeron que si yo era guapo, llamaron a gente de unidad, y a otro mal ahí, parece que son los chicos ahí que entra a la puerta la gente ahí, y fueron para allá, a ver a quién es guapo, quién quiere entrar al Regreso, y la espalda a un policía llamada y me cargaron y cuando yo caigo, yo siento el dolor de la cámara que me bajó directamente a las piernas y la asusté entonces empecé a buscar, me vinieron a ver, me llevaban a la vista que me sentía marcha me habían hecho la llave y parece que mi hija no había hecho algún daño y entonces a tu guardarme vinieron a verme porque así como que, como que yo pensaba que yo lo estaba haciendo pero cuando entonces vieron a unos presos, que estaban ahí al preso también que ellos estaban boceando ahí para que... que se lo vieran claro, y entonces, cojeron y me recostaban a la lluvia de esas que tienen allí para que la gente duerma y me dejaron un radio esperando a ver si era verdad mentira y me dejaron a correr conmigo le voy a llamar a la ambulancia y ponerme en una torre inmóvil para no hacerme más daño a medio... porque me mataron a correr y me mandaron un jefe montaron un jefe y me estaba esperando afuera así de la cena así hasta entre la... a donde está el comedor una fila de policías, ¿no? piedra de policías ayer a dónde entra en casa oye a ver y a ver a ver a ver a ver tenía el daño hecho ya en la védula, entonces ya estaba en el sexto piso. Sexto piso es una planta del hospital, que es de neurocirugía. Ahí le pusieron un alivinerva ahí, con el inmueble yo boca arriba, con dos policías que pensaban que me estaban cuidando era que me tenían como acusado, porque yo había formado algo desagradable. Y entonces, entonces... Eso le pusieron antes, lo hace con el hospital, que cuando llegué a colpitar, había cogido inflamación... Si no, le producí una médula, le producí una médula. Cuando era afuera tuvieron que pasar antes 11 días, pero en esos 11 días cogí la cara, la primera de las primeras, la primera de las bacterias, ¿quién se vea la de atrás? Una de las de atrás, que se ve ahí. Ponte para acá, pero la voy a venir. Mira la cara, mira la gente. Mira la gente. Por eso ahí. Por cara, los pies, por eso. Por eso ahí, porque este pasa también por la sombra. Por este parte que tiene la sombra. La sombra puesta, ¿no? La sombra puesta. Doscientos de ahí para abajo. Doscientos de ahí para abajo. Yo esperaba que aquí tengo una lámina con dos conmigo. ¿Por qué es una apertura de las médulas? Una apertura de los siete con un segundo. ¿Está aquí medulado que no es? No, por eso me estaba a ver eso. No me dijeron que niña, porque yo estoy haciendo una altura siete cuando me está aquí de la edulada. El siete con un segundo. Y eso a los seis meses para recorrido, ¿no? No puedo abrir. Y pues, me metieron ahí en su cara y me sacaron un cárter aquí de los muros para insertar otra con fin así, o para insertar una con la tía. mi papá se volvió a Calabán para mejorar porque en esto que está tan arra cosa y ahí se me logra a muerte en el aval, aquí a llegar al llegar el túnel de Calabán me pasé de morir en el aval me pasé en una sala de enfermeros de cirugía nueve meses ahí ahí para poder mejorar por eso no es porque de aquí yo no me fui a los familiares y me llevaron para recuperándome y todavía estoy en esto conclusión estaba esperando el resultado mío que no iba a mejorar al final del juicio de esta policía por fin tenía que hacer el juicio la avisaron yo tenía que declarar y me dijeron bueno me dijeron el otro día para que declarara y dice en tercera y dice pues a verla yo dije pues a verla mi mamá partió después de la juicio y me mataron y me mataron en el hospital otra que no me había que hacer tenía que partir de la juicio de la juicio de la juicio y por fin y por fin le pedía de los cinco años de la juicio y yo sigo para trabajar esta casa que estaba aquí esta casa me la habían puesto como arreglada y vosotros me la han ido ¿tú mamá no hay un hospital? sí porque tú tuviste que meter eso para que yo me dijeron no toma la casa esa cuando fue la base de manifestación en un hospital estaba yo manifestando en el hospital me la habían puesto como arreglada en esta casa yo iba a usar una arreglada y por eso es una propiedad me iba a dar otra casa y la ponió una gente aquí que le hizo mara es una de mi vieja que ahora tiene 15 años que son las mujeres de carajo 20 años no le piden por la de la otra abogida aquí no van a tener no van a tener la gente la gente está aquí la gente esta cosa el material que está aquí esto es la que va a dar el gobierno la iglesia católica la iglesia católica va a dar la iglesia que está el primero cuando me lo manejo mi papá de la gana y esto no voy a dar a mi majera por ayuda toda la gente que me han ayudado aquí y estoy retirado por el trabajo por no por por enfermedad los 540 pesos no me va a dar porque no me va a dar porque no me va a dar porque tengo una lista especial tengo que tener una lista especial y entonces no me va a dar tengo que estar y no me va a dar no te conformes de lo que pasó y quiero que esto llegue a lo que tiene que llegar porque aquí se habla de que lo de esto no lo que ya haga noticia tengo que ir a la justicia los policías van a ir al precio y que me den una vida mejor ya después que está yo está ahí no tengo cuidadora no va a falta trabajo conmigo porque trabaja con el Estado y la mayoría de la vez estoy solo fui yo tengo que estar a veces y hay una gente que me ayude y buscan esto buscanme la justicia entonces no tengo si ya fue la buena que pinta alguna que va a ver para no ver si llega bueno yo quiero agregar todo lo que tenía de aquí bueno y chico mamá quiere decir una palabra de lo que está pidiendo para esos policías que abusaron de su hija yo quiero agregar que yo a pesar de que estoy en una mesa en una escuela de niña de estudiantes especial no he tenido ningún tipo de ayuda para el caso de mi hija que no tiene cuidadora no tiene nadie que me ayude a cuidarla el salario que tengo tampoco me es tanto para ayudar a la alimentación ni de la medicamenta ni de nada no tiene ha tenido muy poca atención en la medicina ha tenido muy poca atención en la medicina porque incluso ni vienen visitándolo aquí para que un médico venga visitándolo aquí de la casa que no quiera a buscar a los médicos para que vengan atendernos aquí él ha tenido muchas escalas en su cuerpo y también sufrió de una bacteria que es la bacteria de que me dio el cuerpo interno como esta el cuerpo interno de la tienda de que la tienda de que no tiene su hijo y estaba yo aquí no solo esto tiene por ver si no lo podemos operar si no es aquí en Cuba en otro país pero que ya no es exactamente que en Cuba haya estado para que pueda ser un muchacho o un hombre trabajador porque es un trabajador de esta sociedad integrado de esta sociedad y no ha tenido ningún tipo de ayuda y a ningún tipo de beneficio que me diga a pesar de esto que tenemos el Estado de la Banda y el Congenero lo comité central de la Banda y planteé la situación que tenía porque él estuvo lanzando en la Banda un gran interámbio me presenté y mandaron un expediente de la Banda aquí a Ogin así que el interámbio ha dado una copera porque no ha dicho nada los policías están copiándose en la Banda lo han atendido y le han tirado de la toalla le han tapado lo han sacado para que querían brindar para que no se ve una fachada para decir que se lo hubo útil para que nosotros no nos podamos vivir pero no nos funcionaba en ningún lugar nadie viene a saber a preguntar si hay falta un medicamento si hay falta mil metros si hay falta acá nada todo lo que tiene ha sido el puerto de la gente de la Banda de la Banda es decir vuelva a repetir esas palabras de los policías que lo que han hecho es ascender los policías lo que han hecho es ascender de verdad muy sencillamente lo que hicieron fue entre uno que ha dado uno que ha dado es por un ser autores el 65 el 65 que es el saludo de la policía a nivel de la policía que tiene la policía o bien me fui a ver a todo el resto de la policía metido en un policial y a ver y a ver atención a la familia a la familia que es la que sienta que tiene la familia o policía y el otro policía que se llama la policía que yo me presenté en su caso incluso el compañero estuvo ingresado en el psiquiatra para tratar del delito tan grave que la ha cometido a mi a mi y yo quiero justicia y atención para mí bueno ha sido un placer que entrevista porque aquí se ve la violencia del régimen castrista la violencia porque ellos todos lo hacen con violencia y lo que hacen esos hijos de cargo es esta cosa más a tener que un hecho han tomado y han asesinado gracias a la iglesia católica gracias a la iglesia católica gracias a la iglesia gracias a la iglesia Gracias.